Buenas noches, Presidente. Haciendo un poco de alusión a lo que vienen comentando los otros compañeros civiles, muy brevemente, a la familia del ex-ministro doctor Jorge Menéndez, nuestro más antiguo pésame, y al Presidente de la República, doctor Tavre Vázquez, que nos explique en algún momento, y por los medios que sea posible, por qué es que la familia no quiso recibir los honores de un Ministro de Estado, y después que nos explique algunas otras consideraciones del Tribunal de Honor que no tenemos el honor de compartir, pero como dijo el compañero Hugo de Razabal, lo trataremos en una oportunidad donde no estemos en luto, y que sea importante que se le dé explicaciones a la ciudadanía, cosas que hacen a los derechos humanos y que hacen obligatoriamente a todos a dar respuestas claras. En otro orden, y muy sumariamente, porque entiendo que no es el momento de tratar temas tan delicados, sino de respetar el luto de aquellos que están en ese lamentable padecimiento de una persona que evidentemente ya estaba en el ocaso de su vida y que tomó decisiones muy importantes para el país especialmente, y sobre todo por el Frente Amplio. Pero soy blanco y no me corresponde hablar de un partido que no es el mío. Sin perjuicio de eso, es decir que en estos días que hemos estado haciendo recorridas, como todos más o menos los que integramos esta Junta Departamental, en un periodo prelitoral, si bien de política no podemos hablar, nos encontramos con elementos de carencias reales en la ciudad de Brasno, especialmente dentro de esas recorridas vimos en la localidad de lo que es Las Higueras, después hablaremos de otros barrios, nos encontramos en la zona de lo que es específicamente un techo para mi país y en ese otro complejo que se está formando en la zona aledaña y contra los campos linderos, en los cuales no existe el alumbrado público, no existe un servicio de asfaltado, no existe un servicio de mantenimiento de calles y realmente el olor a la inexistencia de un saneamiento que funcione, que seguramente ni siquiera existe en esa zona, hace que la gente solamente con un poco de humedad y ni que hablar en momentos en que hay una lluvia copiosa, tenga que vivir prácticamente subidos en condiciones inhumanas y eso está sucediendo acá en nuestro lugar. Y eso genera un montón de cosas, genera resentimientos a la sociedad, genera odio y discriminación hacia aquellos que tienen todos los servicios esenciales y desde los barrios aledaños, obviamente nos miran o miran a los que viven en el centro, no es mi caso, con ese desprecio natural que genera la diferencia de clases de gente que aún hoy, en pleno siglo XXI, pese a los superávit que se jacta en la intendencia departamental y al país de primera que nos prometieron hace 15 años, siguen existiendo esos problemas. Entonces parece importante que el departamento de obras y quien le competa tome cartas en el asunto, se dé una vuelta y lo que más preocupó es además que la UTE está instalando los nuevos servicios de alumbrado para cobrarle las tarifas a esa gente y es gente que evidentemente sobrevive con algún sistema asistencial y muy poco más porque en todas las casas, además de encontrar que calientan la leche de sus hijos generalmente con un ladrillo, con calentador casero y precario, muchos de ellos no tienen trabajo. Por ende se hace realmente muy difícil, obviamente, pagar un servicio de luz, así que después además tendrán que ir a responder a la fiscalía las denuncias penales que les haga la UTE porque se van a colgar de la luz o van a destrozar el servicio de contadores porque realmente no tienen forma de pagarlo y sin luz hoy es impensable vivir en este siglo XXI. Así que bueno, sencillamente eso, señora Presidenta, que esto pase a la Comisión de Obras en la Intendencia de Grasno, al Departamento de Obras en la Intendencia de Grasno y el efecto que tome los recaudos correspondientes. Gracias.